No te vengo a pedir que me quieras Tú sabrás para quién es tu amor Ya no vuelvo a rogar en mi vida Aunque sienta morir de dolor Hoy nos puso de frente el destino Y mis ojos quisieron llorar Ya lo ves yo seguí mi camino Ya no había para qué platicar Hoy me dio por venir a cantarte Ya te digo que no es por amor Al calor de unas copas de vino Pero no porque guarde rencor Esta tarde al estar frente a frente Recordé muchas cosas de ayer Y le pido a la Virgen del Cielo Que jamás nos volvamos a ver Hoy me dio por venir a cantarte Ya te digo que no es por amor Al calor de unas copas de vino Al calor de unas copas de vino Pero no porque guarde rencor Esta tarde al estar frente a frente Recordé muchas cosas de ayer Y le pido a la Virgen del Cielo Que jamás nos volvamos a ver La Virgen del Cielo Le pido a la Virgen del Cielo